qué tú haces que tú te dedicas y salí a las 7 y media de la mañana y cuando llegué a las 12 del mediodía él frecuenta mucho qué le puede pedir a las autoridades qué valor tienen esos carreros más o menos qué pedirle a las autoridades en todo eso fue donde como el nombre suyo y muy bien CC por Antarctica Films Argentina